¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tenedor Libre. Mi nombre es Lucas y hoy cocinamos juntos. El capítulo anterior hicimos unas galletitas materas dulces que la rompieron, pero tuve ahí críticas, no, críticas no, tuve reclamos, hay que ser honestos. Tuve reclamos de, Lucas, ¿por qué no haces algo saladito? ¿Por qué no haces? Y dije, ¿por qué no hacer unos bizcochitos de grasa fáciles de dos ingredientes económicos rendidores? Y que además esa masa, como al igual que las pepas, le puedas poner lo que se te ocurra. ¿Por qué? No hay por qué. Por eso mismo, hoy vamos a hacer unos bizcochitos de grasa de dos ingredientes. Y te lo cuento desde acá, porque desde ahora este lugar va a ser mi lugar fijo para grabar videos. Me encanta la luz que tengo en la espalda. Fíjate que me puse en el centro porque alguien me dijo, che, el top me está molestando y te veo muy a un costadito. Tendrías que, bueno, estoy centrado, estoy ordenado. Así que hoy vamos a hacer estos bizcochitos. La receta es muy, muy fácil. Por eso te invito a que la veamos ahora mismo, que arranquemos ya con ese paso a paso, pero que te quedes hasta el final así te cuento los tips, las sugerencias y esa data que siempre te doy para que la receta te quede increíblemente buena. Vamos. Tenemos 200 gramos de harina 3 ceros. Si vos tenés harina 4 ceros o harina leudante, la vas a poder usar igual. Sobre la harina vamos a agregar una pizca de sal. Esto es a gusto. Por lo menos podés poner media cucharadita de té. Y le vamos a sumar 200 gramos de crema de leche. Sí, así como escuchás. Estos son los ingredientes para los bizcochitos. Nada más ni nada menos. Una vez que tenés todos los ingredientes, empezás a tomar la masa. Empezás a mezclar y vas a necesitar seguramente un puñadito más de harina para terminar de sacar los restos de la cuchara, del recipiente y de tus manos. Y también para lograr amasar. La masa es una masa bastante húmeda, así que con un poco más de harina, ponele unos 20 o 30 gramos más de harina, vas a terminar de hacer la masa. Una vez que ya tenés la masa en la mesada, vas a empezar a amasar. Acá por lo menos de amasado son entre 5 y 8 minutos. Y lo que tenés que lograr es un bollo que esté bien compacto, bien liso y que no se pegue a la mesada. Cuando ya tenemos el bollo listo, lo vas a tapar y lo vas a dejar descansar por lo menos 5 a 10 minutos. En ese momento, vas y prendes el horno. Así empieza a precalentar. Cuando lo prendes, prendelo a fuego medio. Pasó el tiempo de espera, vamos a estirar esta masa. Simplemente espolvieramos un poco de harina sobre la mesada y con el palote empezamos a estirar. Acordate, si no tenés palote podés usar el rollo de papel film o una botella bien limpia. Lo importante acá es que te quede un grosor de medio centímetro, un centímetro, para que los bizcochitos después te queden crocante por fuera y súper súper suaves por dentro. Yo estoy usando como cortante la tapita de los condimentos. Vos podés usar lo que más te guste. La masa que va sobrando, la volvés a estirar y los volvés a cortar así hasta que tengas todos tus bizcochitos. Antes de llevar a la placa, los vamos a pinchar y una vez que ya tenemos todos los bizcochitos en nuestra placa, las llevamos a un horno entre 180 y 200 grados a cocinar por lo menos 10 minutos, máximo 15 minutos. O hasta que los veas así de dorados. Una vez que los sacás del horno, déjalos descansar, déjalos que se enfríen y ya están listos para comer. Quédate ahí que tengo un montón de cosas más para contarte. Fijate que no te mentí en nada. Es una receta de dos ingredientes. Sal, le pones un poquitito, podríamos decir tres, podríamos decir tres también. Y es una receta rendidora, es una receta base. Vos a esta masa, así como está, si querés le vas a poder poner orégano, le podés poner ajo, le podés poner cebolla rallada, le podrías poner queso, le podrías poner una pancetita cortada bien, bien chiquitita, le podrías poner lo que más te guste. Así como te digo. O simplemente no ponerle nada que quedan increíbles. Otro dato más que te voy a dar. Cuando estirás la masa, trata de que te quede gordita. Y cuando hablo de gordita, entre un centímetro y medio centímetro. O sea, no muy finita. Por dos cosas. Si vos la haces muy finita, te van a quedar crocantes, pero te queda un crocante que no es ese crocante rico, que decís, me como mil. Si vos la estirás gruesita, te van a quedar más como si fueran de panadería. Se me hace agua la boca. Cuando los terminás de cortar, yo en este caso usé una tapita. ¿No querés cortar los redondos? Cortá los cuadrados y te evitas de estar juntando y volviendo a estirar y volviendo a cortar. No pasa nada. Eso sí, pinchalos. Eso ayuda a que el bizcochito quede lo más parejo posible y no se te rompan cuando los cocinan. El tiempo de cocción son entre 10 y 15 minutos más o menos. No más de ese tiempo. Estate ahí mirando, porque una vez que se ponen dorados, ya están. Más, a caso uno lo partís y te das cuenta que adentro no está crudo, está perfecto. Y a mí me pasó algo. Estaba grabando y se me cortó el video justo cuando empiezo a integrar la masa. Entonces, no los iba a dejar con esa intriga de cómo integraba la masa. Me parecía medio ch*** que no les muestre todo el proceso. Hice una segunda masa y aproveché y probé algo que a veces me preguntan ustedes, que es Uy, Lucas, no tengo harina común. Tengo harina leudante. ¿Sirve igual? Sirve igual. Agarré e hice una versión con harina común. Ahora se los voy a mostrar para comparar. Y una versión con harina leudante y un poquitito de polvo de hornear. Porque dije, capaz que crecen más, conviene más y la verdad no encuentro diferencia. Lo bueno es que aproveché y nos sacamos las dudas de las dos formas. Había separado dos, pero me los comí. Voy a mostrar el común y con harina leudante. Este es el común y este es con harina leudante. Fijate que no creció mucho. Estiré la masa casi igual. De aspectos tan iguales. Sequitos adentro. También. Este es el de harina común. Lo dejo a mano porque ahora lo tengo que utilizar. Y este es el de harina leudante. Se aprecia lo sequito que está. Lo genial que queda. Otra cosa más que les quiero mostrar. Quedan pero perfectos. Perfectos. Son rendidores. Saqué 45 en un tamaño de 1,5 por 1,5. Ponele. No más de ese tamaño. O sea, es una tapita chiquita. Es como decirte, no es la tapa de la gaseosa, sino un tamaño más. Y salieron 45 o 46 más o menos. Son un montonazo. Podés hacerlos rendir un poquito más y le pones o queso rallado o algo más. Te van a salir, no sé, 55, 10 más. Por lo menos. La verdad es una receta súper fácil y muy, muy rica. Espero que la hagan. Aprovecho este momento para contarles dos cosas muy importantes. Los días jueves estamos sacando videos de recetas. Si querés que haga alguna receta en particular, me mandás un mail a hola. arroba.tenedorlibre.com.ar Y en el asunto pones hacer esta receta. Y me contás qué receta querés que haga. Los días domingo estoy subiendo los vlogs. Los vlogs que cuentan un poco mi día a día en mi casa, en Barcelona. Y también cuentan un poco historias y cosas que van pasando. Me gusta que estoy recibiendo buenas devoluciones de ustedes. Me están tirando la mejor onda y eso me encanta. Así que los invito a que se suscriban a este canal. Si no lo hicieron, apretan ahora abajo de todo. Cuando termina el video van y ponen suscribirse. Y es importantísimo que apreten la campanita. Porque si no, no se enteran cuando subo video nuevo. Y como a veces subo a las 8 de la noche y a veces subo a las 5 de la mañana. Estaría bueno que sepan así pueden ver el video. Si les gustó, me regalan un like. Si no les gustó, ponen uno para abajo. Y no, no me voy a ir sin probar esto. Primero voy con el sin polvo de hornear. Posta. Muy rico. Es una receta muy rápida de hacer. O sea, en media hora tenés bizcochitos para comer, para compartir. Te cerró el lugar donde los venden. Está lejos. Y hace mucho que no comes bizcochitos hechos. Bueno, yo usé harina de otro lugar y crema de otro lugar. Y les puedo jurar que son como los bizcochitos de panadería. Los otros son iguales a esto. Pero los voy a probar por una cuestión que me debo a ustedes. Se sienten un poquito más aireados. No voy a mentir. Pero en sabor, riquísimo. Si querés, al final les podés espolvorear azúcar y los haces agridulces. Yo te lo dejo ahí. Mi nombre es Lucas. Esto es Tenedor Libre. Y hoy cocinamos juntos bizcochitos de grasa. Para el mate, para el desayuno, para la merienda, para cuando tengas ganas. Dos ingredientes económicos rendidores. Y los tenés que hacer. Gracias por ver el video.